Muy buenos días a todos, yo soy Rafael Álvarez Romero, soy la persona responsable de comerciar de servicios financieros dentro de Medallia y bueno, hoy os hemos traído una presentación que va a intentar resumir en cinco puntos y en cinco slides por qué consideramos que Medallia es el partner idóneo para abordar un proyecto de experiencia de cliente, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a ir muy al punto y con mensajes también muy concisos. Por supuesto agradecer a DEC el organizar esta sesión y también a todos los que estáis aquí hoy presentes. Entonces, sin más, el primer punto es conectando experiencias. Entonces, ¿cuál es la misión de Medallia? O sea, ya qué es lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos en Medallia es ayudar a las empresas a gestionar las situaciones que puedan tener sus clientes, quiera interacción que tenga, para después darle la mejor experiencia posible y que eso tenga un impacto financiero. Es así de sencillo o de complicado. Es un impacto financiero que puede ser el fidelizar a esos clientes, el aumentar las ventas, el reducir el coste de servicio, etcétera. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos desde un punto de vista funcional a través de cuatro capas. Por un lado tenemos la captura de todas las señales, donde tenemos un amplísimo abanico de captura de señales, tanto señales directas como indirectas y sobre todo multicanal y con mucha funcionalidad, en el sentido de que podemos recoger la opinión del cliente, tanto en vídeo, en voz, evidentemente en la parte de feedback no solicitado con speech, donde luego os comentaré algunos de los proyectos en los que estamos. Con lo cual, capturamos esas señales. Capturar las señales no es suficiente. Necesitas más. Necesitas convertirlas en información. Y ahí es donde entran todos los modelos de inteligencia artificial. Es decir, esas señales se modelizan, se analizan con text analytics, etcétera, y lo que se convierte en información. A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos también? Bueno, pues poner la disposición de las personas más indicadas dentro de la compañía para que puedan accionar a través de alertas, planes de acción, etcétera. Y finalmente actuamos a escala, de manera que se responde a ese cliente con todo ese feedback. ¿Por qué decimos que está unificado para conectar todas las áreas de la empresa? Porque cada vez más y más nuestros clientes dentro de las empresas no son sólo los departamentos de experiencia de cliente, sino que son otras áreas, como pueda ser, por ejemplo, la parte de marketing digital, donde tenemos proyectos de orquestación multicanal y de y de nuevas ofertas y de nuevas campañas de marketing. Obviamente, la parte de experiencia de empleado. Ahora también lo vais a ver en la parte de analistas. La plataforma de Medallia presta servicio para programas de experiencia de cliente y experiencia de empleado. Y luego también, pues por ejemplo, una atención al cliente, donde estamos teniendo muchos proyectos de speech últimamente. Con lo cual, funcionalidad y cobertura transversal. Siguiente mensaje que os queríamos dar. Experiencia e innovación. Experiencia porque Medallia lleva ya más de 20 años en el mercado, ¿vale? Desde 2001. Y durante todos estos años hemos intentado, hemos ido innovando para nuestros clientes con distintas funcionalidades. ¿De acuerdo? Desde 2011 con la captura en redes sociales. En 2010 con la incorporación de análisis de texto. 2020-21, sobre todo con captar señales a través de vídeo, a través de speech y comportamiento digital. Y en 2022 con orquestación multicanal. ¿Y dónde estamos ahora mismo? ¿En 2023-2024? Bueno, pues trabajando en lo que hemos oído todo hasta mañana, ¿no? Que son las capacidades que nosotros estamos proveyendo de inteligencia artificial generativa. Una particularidad es que está plenamente desarrollada por Medallia. No pretendemos, digamos, consultar fuentes externas, sino que son capacidades internas de Medallia. Y aquí tenéis algunos ejemplos que están en este momento en beta y que saldrán a lo largo del año de, pues, Asacina, que lo que te permite es preguntar directamente cuando estás delante de un dashboard o delante de la consola y él te va a generar un reporte en función de lo que tú le preguntes. La parte de Intelligent Summaries. Bueno, pues tenemos en speech muchas conversaciones que al final, bueno, pues tienes que intentar interpretarlas. Esto al final te va a hacer un resumen inteligente de la misma. Smart Response es la capacidad de, en función de lo que ya de ahí hizo el cliente y del contexto, generar un formulario de closed loop ad hoc. Y luego también mejorar toda la parte de text analytics y de temas. Siguiente punto. ¿Qué opinan los analistas? También, para que sepáis dónde estamos. Entonces, Medallia, no únicamente, o sea, no estamos únicamente en la parte de voz de cliente. Antes os hemos dicho que, digamos, nuestras capacidades son transversales. Eso hace que también estemos situados como líderes en la parte de people oriented text analytics, en journey orchestration con la solución de MXO, en employee experience, como comentábamos antes, y en la parte de digital marketing analytics. Con lo cual, simplemente que sepáis, y si os quede también esa imagen, de que nuestro liderazgo no es solo en la parte de voice of the customer, sino en otras categorías también. Y luego también el reconocimiento como cultura de compañía. Aquí tenéis, bueno, pues algunos awards en términos de cultura, del mejor lugar para trabajar, en términos de CEO, por su involucración en términos de diversidad e inclusión. La siguiente slide, también para que lo veáis, una prueba de lo que hacemos y con quién lo hacemos. Bueno, pues evidentemente nuestros clientes. Entonces, tenemos una comunidad internacional muy grande de aproximadamente 3.000 clientes, donde, como podréis ver, bueno, pues hay logos de distintos sectores muy potentes, de compañías muy potentes, sector tecnológico Meta, Apple, sector financiero Bank of America, Santander, BNP, sector telecomunicaciones, T-Mobile, etc. Bueno, esto muchas veces está muy bien, pero dices, oye, ¿en España qué? Entonces, bueno, pues en España esta es nuestra comunidad de Fx, y de X, con la cual llevamos trabajando ya más de 8 años, de la que nos sentimos orgullosos, comentaros, no en concreto ningún caso, digamos, con nombre y apellidos, pero sí que lo que estamos viendo cada vez es que los nuevos clientes que estamos incorporando entran con programa de experiencia de cliente y experiencia de empleado, ¿vale? Y hay un mundo precioso de correlación entre ambos, digamos, programas. Luego, estamos teniendo este último año dos proyectos muy importantes de speech. O sea, ya la parte de las encuestas tradicionales, como luego veréis en un dato, ya ha pasado, y ahora lo que se está analizando, se está analizando mucho el feedback no solicitado. El feedback no solicitado es comportamiento en web, y sobre todo también análisis de las conversaciones, ¿vale? Bueno, pues por ahí están yendo los nuevos proyectos, ¿vale? Entonces, bueno, pues que veáis aquí, pues todos los clientes que tenemos, que son clientes importantes en distintos sectores, y muy representativos y muy fieles con los que vamos creciendo. Aproximación al mercado. Otro mensaje que queremos que os quede muy claro, es decir, está muy bien la tecnología, pero todo esto hay que ponerlo en marcha. Hay que montar un proyecto y hay que montar ese programa. Entonces, al final, Medallia en este sentido, somos muy flexibles con nuestros clientes. Y al final lo que proporcionamos es la mejor de las soluciones. Por un lado tenemos los servicios profesionales de Medallia, que es gente de Medallia, consultores súper expertos, que pueden desde diseñar un programa desde el minuto uno hasta implantarlo y hacer el seguimiento del mismo. Bien, si esa es la opción. Pero, por supuesto, tenemos un ecosistema de partners súper potente, ¿vale? Partners tanto tecnológicos como de consultivos como de implantación. Y con estos partners también se hacen muchísimos proyectos. Y al final es un poco a decisión vuestra o a decisión de los clientes qué es lo que se quiere utilizar. De hecho, no es excluyente. Tenemos muchos clientes en los que conviven, ¿vale? Servicios profesionales de Medallia con partners. Y finalmente, nuestra propuesta de valor. Bueno, antes de pasar aquí, recordad lo que hemos visto. Funcionalidad, reconocimiento de los analistas, experiencia e innovación, red de partners, servicios profesionales propios y algunos datos sobre el impacto, ¿vale? A mí me gusta mucho esta parte y yo creo que la habéis comentado también vosotros. Al final todos nos conocemos y tenemos soluciones parecidas. El 80% de las señales recogidas en este momento son de fuentes distintas a encuestas solicitadas. ¿Qué significa? ¿Vale? Que ahora mismo solo un 20% es la encuesta tradicional. Vamos, y además ese 20% tiene unos índices de respuesta bajísimo. ¿Dónde se está trabajando? Y es verdad que lo vemos en los clientes, en el feedback no solicitado. ¿Qué hace mi cliente en la web? ¿Cómo se comporta? Y a partir de ahí, infiero un comportamiento y acciono. Proyectos de speech. O sea, analizar todas las llamadas y en función de ese análisis, tomar acción. ¿Vale? Tasa de adopción. Esta parte es muy bonita. O sea, nosotros decimos que no es un programa de experiencia de cliente completo, si no es transversal de la compañía y si no lo utiliza todo el mundo. O sea, la intención de Medallia no es que unos cuantos managers accedan a unos dashboards y suban al comité de dirección con unos PowerPoints muy bonitos. Es que la gente lo utilice no solo en la parte de close de loop, evidentemente, sino que sea una herramienta prácticamente que se utiliza a diario. En la parte de close de loop, por supuesto, y en la parte de training de agentes, etc. No sé cómo voy de tiempo. Ah, bueno, vale. Integración. Antes, bueno, habíais visto en la slide de partners, bueno, tenemos partners con los que tenemos ya conectores, como puede ser Salesforce, ServiceNow, etc. Pero también tenemos capacidades de integración absolutamente abiertas y de medias, decimos que suele haber 35 sistemas conectados a uno de nuestros programas. Súper importante el text analytics. Habéis visto que estábamos rankeados como líder en People Oriented Text Analytics. Es lo que también muchos de nuestros clientes más aprecian, ¿vale? Es decir, no la mera puntuación, sino el comentario que complementa la puntuación. Y sobre todo la capacidad que te da de detectar falsos positivos o falsos negativos. Muchas veces una puntuación puede ser un pasivo o un promotor y lo que dice bajo no tiene nada que ver. Con lo cual las capacidades de text analytics son las que más ponemos en boga. Y lo que comentábamos también, impacto financiero. O sea, al final de todo este camino, ¿qué es lo que se pretende? Es decir, teniendo en cuenta y cuidando la experiencia de cliente un impacto financiero. O sea, reducir el churn, aumentar la fidelización, reducir el coste de servicio, aumentar ventas, etc. Bueno, aquí tenéis otros dos indicadores. Uno que es el ROI, que normalmente se obtiene a tres años de un programa de medalla, que es de más de un 700%. Y una media de un 21% en incremento de satisfacción del cliente. Y hasta aquí la presentación. Espero que os haya quedado claro los mensajes. Gracias. Gracias.